Gran noticia desde luego para los que se hayan sentido seducidos por el trabajo que han hecho en Infamous Second Son. Ya sabéis, un título más que esperado para PlayStation 4. En estos momentos Sucker Punch está ultimando el desarrollo de Infamous Second Son para PlayStation 4, pero atentos porque ya han comenzado a trabajar en su próximo videojuego. Se trata de una información que se ha podido averiguar gracias a nuevas ofertas de empleo. El estudio ha publicado tres nuevas ofertas de empleo el pasado día 29 de enero, donde buscan a un programador de jugabilidad, un programador senior y también a un ingeniero de renderizado para un proyecto no anunciado, según dice Sucker Punch Productions. Está buscando ingenieros profesionales que puedan poner en práctica sus cualidades en nuestro próximo proyecto no anunciado. Estamos buscando a personas brillantes, energéticas y talentosas que compartan nuestro amor por los videojuegos y la creación de experiencias innovadoras y divertidas. Es lo que dicen dichas ofertas. Ya sabéis que el Infamous Second Son que tanto esperan los usuarios de PlayStation 4 llega a las estanterías de las tiendas el próximo día 22 de marzo. Título exclusivo para PlayStation 4 y ya veremos qué es esto que nos preparan para esta nueva generación de consolas los chicos de Sucker Punch.